En víspera de la pasarela de funcionarios estatales en el Congreso del Estado para la glosa del tercer informe, el gobernador Enrique Alfaro retó a los diputados locales a demostrar en ese ejercicio las críticas que han lanzado hacia su gobierno en temas de seguridad, combate a la desigualdad y finanzas. Les advirtió que él sí pudo hacerlo y asumirá la responsabilidad de todo lo que les presenten sus funcionarios para sostener lo que él ha dado a conocer en su informe. A quienes han cuestionado las cifras de seguridad lo reto a que con argumentos serios y contundentes debatan la información que presentamos y que cuestionen al Sistema Nacional de Seguridad si las cifras que les presentamos les parece que son construidas desde una oficina del gobierno del Estado. A quienes cuestionan los resultados en el combate a la desigualdad que decía correctamente mi amigo Tomás Vázquez como uno de los grandes retos de este país, lo reto a que debatan los datos del Coneval. Según él, Coneval pone a Jalisco en primer lugar por el combate a la desigualdad. El gobernador calificó de tramposas y vulgares las críticas al endeudamiento durante su gobierno por más de 11 mil millones de pesos, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como las calificadoras internacionales, demuestran solidez en las finanzas de Jalisco. A los diputados les dijo que va a tomar en cuenta sus observaciones, pero solo si hay un ejercicio con seriedad. Queremos que ese primer ejercicio de diálogo y debate que se dará en el Congreso se haga con seriedad. Los invito a eso, a que debatamos en serio, a que haya un ejercicio de veras de análisis a profundidad. Frente a los cuestionamientos de algunos diputados por su intromisión en el trabajo de legislativo, Alfaro Ramírez negó que eso exista y más bien la mayoría en el Congreso del Estado, con diputados de Movimiento Ciudadano, la eligieron los jaliscienses.